¡Hola! Bienvenidos a mi canal. En este tutorial haremos estas bolsitas de papel. Únicamente vas a necesitar un cuadrado de papel. El mío es de 18 centímetros. Lo doblaremos por la mitad de esquina a esquina. Desdoblamos y volveremos a doblar nuevamente por la mitad pero de manera contraria. Colocaremos el cuadrado de esta forma y estas esquinas las llevaremos al punto central. Desdoblamos y esta esquina la doblaremos hasta la línea que se marcó aquí. Y haremos lo mismo con la otra esquina. Y nos tiene que quedar de esta forma. Vamos a doblar y dejaremos un margen en la parte de abajo de aproximadamente un centímetro. Los laterales los doblaremos hacia arriba siguiendo estas dos líneas. Vamos a desdoblar y nos tienen que quedar marcadas estas líneas. Doblaremos las esquinas hasta llegar a este punto. Doblaremos nuevamente por la mitad pero de manera contraria. Y por estas líneas vamos a doblar hacia arriba haciendo una especie de acordeón. Doblaremos hacia arriba siguiendo este doblez y haremos lo mismo con el otro lado. Esta esquina la doblaremos hacia abajo. Daremos la vuelta a la pieza y haremos lo mismo con la otra pestañita. Vamos a desdoblar nuevamente la figura para que nos quede de esta forma. Doblaremos hacia adentro siguiendo esta línea. Siguiendo estas líneas que se marcaron vamos a doblar hacia adentro. Esta pestañita también la vamos a doblar hacia adentro y repetiremos lo mismo con el otro lado. Puedes poner un poquito de pegamento en las esquinas para que la bolsita no se deforme. Recortaremos dos tiras de papel y las pegaremos por la parte de adentro. Espero que te haya gustado mucho esta idea. ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Suscríbete al canal!